¡Suscríbete al canal! A libertad y a naturaleza, lo que es motivo de celebración hasta para las vacas de Daniel, que salen eufóricas. Cuando salen de dentro de la nave y salen aquí, siempre salen ya saltando y contentas. Están marcando ya que el día es mucho más largo, que el tiempo es muy bueno y ya pues que también quieren salir afuera. Así de felices nos quedamos tras nuestro encuentro nocturno. Si anoche también nos acompañaste, pon el cuello así que te vamos a hacer un regalito, ¡venga! Hoy voy a meter esquillas a las corderetas que he dejado ahora de segunda quilla pequeñas, para que vayan con su madre y que las oyen. Venga, una esquillada. Ah, pero si te perdiste esta noche de estrellas, puedes encontrarla en la web de Aragón TV. Y por suerte, aún nos quedan unos momentos de oscuridad, con una de las terneras que más le quita el sueño a Bea. Porque no lo veis que estaba como erizada y hacía así, que tiene frío. Esta tarde estaba temblando y mira que hacía calor, porque lleva un resfriado. Angusita, cariño, estás malita. Mira qué ojitos tienes. Si vamos a hacer de todo por socorrer a esta pobre Angusita, Sope por su lado piensa proteger sus fresas soñadas de la juncia. La única manera que nosotros hemos visto de controlar, que no acabar con la juncia, es metiéndole este geotextil. Esto es una malla protectora, de un grosor bastante fuerte. Lo que vamos a hacer con esto es intentar asfixiarla. Intentan hacer, intentan hacer, intentan hacer, intentan hacer, hasta que pierde todo y ya, adiós. Los agricultores no solo viven bajo la amenaza de las plagas y la sequía. También tienen que entender los ritmos de sus tierras. Entonces, seis años de descanso le ha regalado Dionis a este campo. ¿Obtendrá resultados? Intentamos hacer las rotaciones a cuantos más años mejor, porque se limpie la tierra de patógenos que pueda haber, lo que decían los viejos, que descanse la tierra. Ahora es la rotación de cultivos que está tan de moda, pero eso se lleva haciendo toda la vida. La tierra, contra más descansada esté, la patata se desarrolla mejor, no tenemos problemas de enfermedades y demás. Por si eso fuera poco, nuestros camperos también superan como pueden las averías de su maquinaria. Menos mal que Toño sabe que los tractores de sus amigos son sus tractores. ¡Ningún lío! Para empezar la campaña, el tractor ya lo tengo en el taller. Y entonces, como ahora corría mucha prisa de cortar, pues unos vecinos de aquí de Adahuesca me han dejado su tractor. Y siguiendo la canción, los amigos de nuestros amigos también son los amigos de El Campo es Nuestro. Las vacas de Daniel a casa llevan su rutina diaria, pero hoy tienen una novedad. Ahora vamos a sacarlas al parque de recreo para que estiren las patas un poco y después poderlas soltar tranquilamente. Es la primera vez que salen este año después del largo invierno y se notan lo contentas que están. Cuando salen de dentro de la nave y salen aquí, siempre salen ya saltando y contentas. Ahora aún están un poco nerviosas porque tampoco saben muy bien lo que pasa, ¿no? No hemos comido, ahora nos sacan aquí, tampoco hay pasto aquí. Entonces, bueno, por eso nos están llamando. También ellas en su reloj interno que tienen, están marcando ya que el día es mucho más largo, que el tiempo es muy bueno y ya pues que también quieren salir afuera, ¿sabes? Entonces vienen aquí, nos llaman a ver si nos las llevamos, con que muy pronto nos las vamos a llevar. El invierno la verdad es que ha sido bastante bueno, no ha sido ni mucho menos húmedo, ha sido un invierno que lo han pasado bastante bien y bueno, pues ahora a ver qué tal va la primavera. Menuda diferencia de verlas dentro a verlas fuera. Parecen vacas totalmente distintas. Sí, sí, eso es como te comento que su reloj que tienen interno les marca un montón el tiempo y saben que ya viene el tiempo de salir, pastar, libertad y aire limpio. ¿Necesitan alguna adaptación de alimento ahora que estarán en el campo? No, a ver, generalmente la alimentación que les damos nosotros, el tiempo que necesitamos tener dentro porque no tenemos pasto fuera, la alimentación es muy buena y el pasto cuando sale el ganado afuera, pues también es muy bueno, entonces, o sea, no hay un cambio así brusco de alimentación. Pero aquí no se van a quedar hoy. Y mientras que se tranquilizan un poco por aquí, vamos a preparar un poco el camino y la parcela donde van a estar y luego las vendremos a buscar y nos las llevaremos. El camino no va a ser muy largo, pero hay que tenerlo todo medido y previsto. Daniel y Albino tienen hoy ayuda, así que intuimos que todo será más fácil. Ivón, mira que te pregunta María, ¿te gustan las vacas o no? ¿Eh? ¿Te gustan mucho? Hombre, pero contéstale, ¿eh? No, que no tiene lengua. Tres generaciones la casa, abuelo, tío y sobrino aunando esfuerzos. Les dejamos con su trabajo y mañana volvemos a ver qué tal van. Las vacas, por su parte, prometen esperar más o menos pacientes. Hoy Dionís nos guarda una sorpresa, campo nuevo. Bueno, nuevo, nuevo tampoco, pero sí por descubrir. Correcto. A este campo no se había traído nunca, pues porque llevamos poco tiempo grabando y en este campo no había tocado todavía venir, no había tocado venir a hacer surcos de pagatas. Decir poco, poco, que hemos cumplido tres años, pero claro. Intentamos hacer las rotaciones a cuantos más años mejor, porque se limpie la tierra de patógenos que pueda haber, lo que decían los viejos, que descanse la tierra. Ahora es la rotación de cultivos que está tan de moda, pero eso se lleva haciendo toda la vida. La tierra, contra más descansada esté, la patata se desarrolla mejor, no tenemos problemas de enfermedades y demás. Y nosotros creyendo que habíamos descubierto la panacea rotando cultivos. Esta finca en concreto llevamos toda la vida poniendo patatas, desde que prácticamente mi padre se vino al pueblo, cada cuatro años se pone patatas esta finca. Y ahora, desde que hicimos el pozo nuevo, pues estamos alargando un poco más. Esta, estamos haciendo rotaciones al quinto año. Le hemos ganado un año con la finca nueva que hemos hecho de regadío y esperemos que este año se note. ¿Solo con un año más? Y veremos, a ver, en 40 años que lleva mi padre agricultor... ¡Ay, vaya yo que te matamos! ¡Cuídanos al cámara, por favor! Pues se ha sembrado patatas esta finca 10 o 11 veces. Es una tierra que está bastante cansada de patatas. Y los últimos años ya estábamos observando que había merma de producción, que no salían las patatas que tenían que salir. Ahora me haces dudar, lo tengo apuntado por ahí, pero me haces dudar, igual son seis años. O sea, cinco años descanso y este es el sexto que hace que no hay patatas aquí. De cualquier modo, tendremos que esperar a ver cómo salen. Hombre, yo creo que saldrá bastante mejor. Saldrá bastante mejor porque lo tenemos observado en otras fincas que si la tierra está más descansada y sobre todo cuando tenemos tierras vírgenes, como en el caso de la finca que hicimos el Pozo Nuevo, que llevamos ya cuatro años poniendo, este será el cuarto año que llevamos poniendo patatas allí, estamos cogiendo producciones mejores al ser tierra virgen. Y de hecho hay productores de patata que siempre han patata en tierra virgen y cambian fincas y arriendan fincas para un año. Nosotros pues bueno, no hemos llegado al punto ese en el que busquemos tierra virgen porque consideramos que conseguimos la ciudad de calidad. El día que no podamos conseguir tierra virgen, pues igual planteamos otras opciones o veremos a ver que también hay salidas, hay tratamientos para que la tierra se regenere más rápido. El tema del huerto que estamos plantando, intentar buscar cultivos que sean regenerantes, que desinfecten la tierra, todo eso lo estamos contemplando. Siempre evolucionando y caminando hacia adelante. Plagas, sequías y hasta averías complicadas. Nuestros protagonistas se enfrentan a todo tipo de problemas, pero al menos cuentan con la ayuda de sus amigos y de los tractores de sus amigos. Seguro que Toño tiene para elegir, el caso es ponerse en marcha. Para empezar la campaña, el tractor ya lo tengo en el taller. Y entonces como ahora corría mucha prisa de cortar, pues unos vecinos de aquí de Adagüesca me han dejado su tractor. En unos minutos, en el campo es nuestro. La familia Bayarín ya tiene las esquillas listas y preparadas para ser colocadas por el mismísimo rey del corral y de... A ver, rey de las esquillas, explícales la tarea de hoy. Hoy voy a meter esquillas a las corderetas que he dejado ahora de segunda quilla pequeñas para que vayan con su madre que las oyen. A las madres de las corderas. A las madres de las corderas. En invierno sabéis que no llevamos ninguna esquilla, ¿no? Las sacamos todas. Quedan dos o tres para enredar. Y ahora que ya están esquiladas, una vez esquiladas, cuando les ha rebrotado la lana ya les ponemos esquillas. Pero como estas, las corderas, van a empezar a salir ahora y para que sigan a su madre y vayan siempre con ella y la reconozcan, pues les ponemos esquillas a las madres. En la calor y por ahí, pues, le siguen. ¿Y esto marca que...? Esto marca que en 3, 2, 1 empezamos a marchar. En cuanto esquilas, ya son preparativos para marchar. Entonces ya empezamos a hacer la cuenta atrás. Esperamos. Y también se nota que hemos esquilado hace poco porque, ¿ves? Va con un chorrillo de lana. Explícales para qué es el chorrillo de lana. La sopa se les mete aquí y entonces no se escapa la... No se mueve la estaca de aquí. Ah, sí, no se cae. Sí, señor. No me han fallado nunca, ¿eh? Nunca me han fallado. Venga, pues vamos a buscar a las afortunadas. Era rasca roja. Un color rojo muy vivo. Ahí está el cordé. No, 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 es igual que él. ¿Dónde está el cordé? Está el cordé. ¿No era como esa? Ah, pues igual a aquella, ¿eh? Es rojo vivo vivo como él. Trae, déjame las esquillas a mí. ¿No oye la que está allí de van, la corderita en aquella igual? Déjame las esquillas a mí. Trabajo en equipo. Él coge, yo llevo las esquillas, que soy la que más me canso. La misma de su hermana, de la que van a irse a la... Él coge, él pone la esquilla. La misma oveja es. ¿Ah, sí? La misma oveja. Tiene una buena mano para la ganchada que no veas, ¿ya ves? ¿Cuál quieres? Es igual ese cuello más pequeño que hay. A ver, piensa que ese cuello va a crecer un poquito, ¿eh? Más o menos. Me cago en la mártir. Tiene otra cordera guapa esta oveja. Esta oveja de muy buena clase esta oveja. Ella en un par de días ya sabe que ese sonido es de su madre. Porque... ¿Todas suenan diferente? Todas, todas, todas suenan diferente. Aunque a nosotros nos parezca que son iguales, ellos las diferencian. Porque tú, si alguna vez, le quitas una esquilla a una oveja. Y después la pones a otra, ves que si tiene alguna hija le va detrás. Que es curioso, que no solo se ponen para hacer bonitas las esquillas, que tienen sus funciones. Entonces eso, pues esa ahora ya reconocerá que tiene madre, ¿ves? Venga, por otra. Soy la que más me canso, ¿eh? ¿Lo veis? David también hace lo de las esquillas, pero yo lo de las esquillas es todo faena del patriarca. Porque... Pues tiene de manías por las esquillas que no sabes tú. Una vez le regalé un cuartillo, me dejé ahí un dineral, fui a una feria, vi un cuartillo. Me encaprichó, le compré un cuartillo, llego a casa, este cuartillo no suena bien. Total, que al que se lo compré lo conoce y vino un día, y vino con un montón. Y empezó a sonar, tin, 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 tin. Al final se quedó el que yo le había regalado, porque a lo mejor... Pero es el maniático con las esquillas. Este le da bien, ¿ya? Sí, este sí. Hombre, está el maestro collarero. Ya contamos que Javier Sobresens tiene puestas sus esperanzas en este invernadero. Aquí quiere ver fresas casi todo el año y no ha escatimado en cuidados. Un ejemplo, esta tela que recubre el suelo. Esto se llama geotextil. Esto es un... en agricultura no se suele utilizar, porque aparte de que es caro, es de jardinería y paisajismo. Esto es una malla protectora de un grosor bastante fuerte. ¿Por qué la hemos puesto? Porque lo que es ya prácticamente el valle del Ebro está infectado de juncia. La juncia es algo que es desesperante. Es una mala hierba de la misma familia que la chufa. La chufa que tú te comes... o perdón, que tú te bebes en la horchata. Son primas, primas hermanas. No las separas así. Solo que una es una cabronceta y la otra por lo menos, mira. Entonces, como aquí vamos a poner estas maravillosas fresas que cogeremos en enero, como tenemos la juncia con la malla antihierbas, la juncia para arriba. Es que es una... Entonces, la única manera que nosotros hemos visto de controlar que no acabar con la juncia es metiéndole este geotextil. Este geotextil lo que va a hacer es... La juncia además es muy cabronceta porque por debajo va sacando nódulos hasta que de repente, ¡pum! encuentra un sitio donde no hay y sale. Lo que vamos a hacer con esto es intentar asfixiarla. No nace, intenta nacer, intenta nacer, intenta nacer, intenta nacer hasta que pierde todo y ya, adiós. ¿Qué pasa? Que no es tonta. Donde hagamos el agujero para la fresa, ahí saldrá. Entonces, bueno. Es una manera de controlarla para que no haya tanta. Al ser invernaderos de un tamaño pequeño, podemos trabajarla bien y nos va guay. Tenemos algo siempre muy puntero en España, que es Almería. Es la punta de lanza de la agricultura. Todo, todo, todo ha pasado primero por Almería. Las investigaciones, todo lo que se prueba, las variedades, el sistema de cultivo de fresa, ellos lo tienen muy bien estudiado. Entonces, yo he copiado un plano. No he copiado la técnica de cultivo, cuidado. He copiado un plano que me gusta. ¿Por qué? Porque ahora por aquí por medio yo voy a pasar y tengo dos caballones a los lados, donde puedo estar recolectando la fresa sin que me dé por culo el pasar con un cacharro. Con el famoso carrito que ya conocemos. Una vez que haces así, empiezas a manipular, empiezas a no sé qué. Ahora pisas aquí, pon una fresa menos. Digo, venga. Digo, ya vamos a hacerlo para sota caballo y rey. Para que esto no... Entonces, pasillo central con dos caballones a los laterales. Hemos decidido que esa va a ser la mejor. Que bueno, es un experimento para mí, sí. He copiado otro esquema que creo que me va a funcionar mejor. Ahora en verano se va a abrir, que ya lo hablamos en su día, que estos fueron montados para ser abiertos. Porque ahora, ¿ves cómo circula el aire? De hecho, si yo bajo esto, solo este, con las puertas abiertas, aparte de que no circula el aire, estaríamos aquí los tres echando la gota gorda. Pero echando la gota gorda te lo digo yo. ¿Ya pasa? Que bueno, me falta abrir el otro lateral, que pasa que como hace ya tanto aire, lo voy a dejar cerrado un rato. Depende de la viabilidad y rentabilidad que tenga, como tengo su hermano gemelo al lado, le podemos dar caput a esas flores. Tu padre no estará muy contento. Sí, pero esa, bueno, mi padre no está de acuerdo hasta que se le presentan los números. Entonces, cuando se le presenta una lista de números con tal, dice, ah, bueno, pues igual. Vamos, que no va a haber lugar para el romanticismo floral. Explícaselo, ven que te llevo conmigo y vamos al banco y le dices lo mismo. Y dices, hombre, es que el chico es muy romántico. Oye, que este mes la letra no te la va a pagar, ¿vale? Díselo, ven. Te traigo flores. Yo cuando ya no estoy casado con un banco, el romanticismo es el que quieras, pero mientras sigues posado, me da. Eso es, productividad. Algo nos avanzó Bea justo antes de anochecer. Esta angusita necesitó sus cuidados y se los procuramos como merece. Es que tiene un enfriado muy grande, pues ahora por la noche baja mucho la temperatura, aquí se puede notar, ¿no?, el airecillo que corre. Entonces, como la he visto que temblaba un poco, no sé si es porque tiene fiebre, ahora se la vamos a mirar o porque quizás tenga frío porque no se encuentre bien. A esos ojos llorosos no se les puede negar ningún mimo ni atención. Los veremos en unos minutos en El Campo es Nuestro. Es tiempo de recoger alfalfa aquí en El Temple. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video